¡Mujeres bonitas! Le vamos a cantar un pedacito a las mujeres bonitas Nayo, nayo, nayo Vamos a cantarle un pedacito a las mujeres bonitas Mujeres bonitas Hay mujeres bonitas Hay mujeres bonitas Sí, sí, 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 hay mujeres bonitas Hay mujeres bonitas Mierda Ok Así dicen que aquí bailan chicos Y que querían a Mr. Cobre Y que querían a Mr. Cobre Ok, hay que aprovechar esto A ver, ¿quién es la primera por ahí? ¿Quién se vas a comer? ¿Quién dice yo? ¿Con quién quiere bailar? A ver, ella ¡Ella, ella, ella! Acá está una chica Esa es la primera ¿Quién lo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Ella quiere tubo Le va a citar el tubo Ella quiere tubo Le va a citar el tubo ¡Para abajo! ¡Para abajo! Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Y arrastrase, y arrastrase, y arrastrase, y arrastrase La cadera, la cadera, la cadera La escura cadera, la escura cadera La escura cadera, la escura cadera Oye, esta mujer huele azul, no Esa, esa ya la vamos a anotar para el video nuevo que te cobran A ver, la que sigue Ponte charra, ponte charra Porque aquí te voy a, voy a echar otro ritmico más sabroso ¿Eh? ¿Ya? ¡Abrosos! ¡Ahí le va! Ahí va para abajo, por lado, para abajo, para abajo, por lado Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Y el nuevo rock, para abajo, para abajo, para abajo, para aquí Ponte en el toことa, a gra�하게 toco-a que con mi cuarta tierra me va a estar. ¡Eh, no, niña! Vamos, aquí la gente está peligrosa. A ver, la que sigue. La que sigue. No tengas miedo. Mira. A ella le tocó diferente. Seca cómo va la letra, ¿eh? Vámonos, porque vas a salir en YouTube. ¡Vámonos! Van a salir en Colombia, que van a ver, esto lo vamos a subir. Vaya a ser famosa. ¡Cierro! Seca cómo va la letra, seca cómo va la letra. Senta, sepa, seca, 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 seca. ¡Cierro! 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 Esta es la chava Y la que sigue A ver, aplauso A esta le vamos a... Que mueva la pura pompa, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Muyendo la pompa! 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 ¡Venga la copa, venga la copa, venga la copa, venga la copa! ¡Venga la copa!